Los fantasmas favoritos de Roald Dahl Roald Dahl es un autor muy conocido por sus cuentos para niños, como por ejemplo Charlie y la fábrica de chocolate Matilda y las brujas. A pesar de que muchas de sus historias tienen un tono divertido, también es famoso por usar el humor negro y por incluir temas más oscuros. Dahl tenía una habilidad especial para mezclar lo mágico con lo extraño y esto es algo que también se ve en esta colección de relatos de fantasmas. Contexto biográfico Dahl nació en Gales en el año 1916 y durante su vida experimentó muchas aventuras. Sirvió como piloto en la Segunda Guerra Mundial y después de un accidente aéreo comenzó a escribir. Le encantaba contar historias que capturaran la imaginación de los niños, pero también le gustaba lo misterioso y lo macabro, lo que se refleja en esta colección de historias de fantasmas. Sus intereses en los fantasmas y en lo sobrenatural puede tener relación con las experiencias que tuvo durante su vida, que incluyeron muchos eventos difíciles. Contexto histórico Los fantasmas favoritos fueron escritos en una época en la que los relatos de terror y de lo sobrenatural eran muy populares, especialmente en la literatura británica. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX había un gran interés en lo paranormal y a las historias que provocaban miedo pero también curiosidad. Resumen breve En Los fantasmas favoritos, Roald Dahl selecciona y presenta una serie de cuentos de fantasmas escritos por diferentes autores. Aunque no todos los cuentos son suyos, los que han elegido se ha hecho cuidadosamente para formar una colección que mezcla lo aterrador con lo entretenido. Son historias que giran alrededor de la presencia de espíritus y fenómenos sobrenaturales. Algunos te hacen pensar, otros te asustan, pero todos te mantienen entregado. Temas principales Los temas más importantes que se pueden encontrar en esta colección son el miedo a lo desconocido. La mayoría de los cuentos presentan situaciones donde los personajes no entienden completamente lo que está ocurriendo y esto genera miedo. La vida después de la muerte Las historias tratan sobre fantasmas y un tema recurrente es que sucede después de que alguien muere. El misterio Cada relato está lleno de incertidumbre lo que crea suspense y hace que quiera seguir leyendo para descubrir la verdad. Motivos y simbolismo Los fantasmas como representación de traumas no resueltos En algunos cuentos los fantasmas representan los sentimientos o problemas que las personas no han podido superar. La casa encantada En muchos relatos de fantasmas En muchos relatos de fantasmas las casas suelen ser lugares misteriosos. En esta colección las casas antiguas son un motivo común y simbolizan secretos ocultos o historias no contadas. El frío En algunas historias el frío se usa para simbolizar la presencia de lo sobrenatural o la muerte. Damos paso al argumento. Los cuentos en la colección siguen patrones típicos de relatos de fantasmas. Los personajes suelen ser personas normales que de repente se ven involucradas en una situación inexplicable o misteriosa. A medida que la historia avanza, la presencia del fantasma se hace más y más fuerte y los personajes deben enfrentarse a esta nueva fuerza natural. Algunas historias tienen finales felices donde los personajes se liberan de los fantasmas, mientras que otras terminan de manera más inquietante o sin una resolución clara. Significado El significado de esta colección de relatos puede interpretarse de diferentes maneras. En parte, los cuentos de fantasmas no solo buscan asustar, sino también hacernos reflexionar sobre temas como por ejemplo la vida y la muerte o los secretos del pasado. Dahl nos invita a pensar en qué podría haber más allá de lo que vemos y conocemos. Explicación del final Dado que es una colección de cuentos, cada relato tiene su propio final. Sin embargo, muchos de estos finales están diseñados para dejar al lector con una sensación de inquietud o misterio, en lugar de ofrecer una conclusión clara. Esto es típico de las buenas historias de fantasmas. A veces, lo que más asusta no es lo que se explica, sino lo que queda sin decir. Posibles interpretaciones El miedo como herramienta educativa Las historias de fantasmas, de Roald Dahl, no solo buscan provocar miedo, sino enseñar también algo. Los personajes a menudo aprenden lecciones sobre ellos mismos o sobre el mundo que les rodea. Lo sobrenatural como metáfora Los fantasmas pueden representar problemas emocionales o psicológicos que los personajes deben afrontar. Análisis de personajes Los personajes de estas historias suelen ser personas normales que, incluso, se enfrentan a situaciones extraordinarias. Esto ayuda a que los lectores se identifiquen con ellos, lo que hace que el miedo se sienta también en el lector. Por ejemplo, el protagonista curioso, en muchos relatos, el personaje principal es alguien que está investigando o buscando respuestas, pero termina encontrándose con más de lo que esperaba. El fantasma Los fantasmas suelen tener historias trágicas o injustas que aún no han resuelto. A menudo actúa como recordatorios de que hay cosas que no podemos controlar ni entender completamente. Continuamos, pues, con el narrador y el estilo narrativo. El estilo narrativo varía dependiendo del cuento, ya que algunos son más directos, mientras que otros están llenos de detalles que crean una atmósfera tensa. En general, los relatos usan un lenguaje sencillo pero con descripciones detalladas para crear un ambiente misterioso. Estructura Cada cuento sigue una estructura clásica de una historia de fantasmas. Introducción a un escenario cotidiano, aparición de lo sobrenatural, aumento de la tensión y un desenlace que deja al lector con una sensación de misterio o asombro. Evaluación crítica Esta colección muestra el talento de Roald Dahl, no sólo como escritor de cuentos infantiles, sino también como un gran seleccionador de historias que capturan el miedo y el misterio. Aunque puede que algunos cuentos sean más complicados para lectores más jóvenes, todos tienen en común una habilidad para mantener la atención del lector y provocar emociones fuertes. Es una excelente manera de adentrarse en el género de terror sin que sea demasiado intenso para niños. Impacto histórico Aunque no es uno de esos libros de los más conocidos de Roald Dahl, los fantasmas favoritos tienen un lugar especial en su bibliografía porque nos muestra su interés por lo sobrenatural y su capacidad para encontrar relatos que resuenan tanto con niños como con adultos. Dahl logra que las historias de fantasmas sean accesibles para un público joven sin perder la esencia del género.